Hola, hola, hola a toda la gente que está conectada. Vamos a esperar que se conecten. Estoy acá, en mi rutina diaria de ejercicios. A ver, por ahí, por ahí. ¿Quién nos está uniendo? Vamos, siete. ¿Quiénes más están? A ver. Hola. A ver que se conecten más. Me encuentro justamente acá y el gimnasio. Estoy acá bajando todo el pan con jamón que me metí ayer. Pero... Ahí les estoy metiendo. Recién he comenzado. Así que vamos con una rutina fuerte a cargo de mi entrenador que se llama Neirini. Espero que todos ya hayan visto el video, el último video que hemos posteado con Gianfranco. Y así, durante toda la semana vamos a ir colgando. Si tienen ideas para hacer videos, pueden enviármelo por DM. Y les hacemos realidad sus fantasías. Escuta, sí, me cabe frío, te lo juro. Estoy muriendo de frío acá en Lima. Por eso hago ejercicios como esta colera, que es termo... Algo de termo. O sea que me ayuda a sudar. A ver. ¿Quiénes hacen ejercicios por acá? ¿A quiénes de ustedes les gusta hacer ejercicios? O son fanáticos, no sé, de algún otro deporte, ¿no? Que lo ejecuten. Chicos. Bueno, yo todavía me quedan... Como 15 minutos de calentamiento. Porque en total son... Son 20. Soy acá. Ahorita ya me toca subirle. ¿A cuánto le subo? A ver, ¿a cuánto le subo? Le voy a subir a... Ay, chuchito. ¿Qué es eso, mira? Andame ahí. Andame ahí. Ahí nomás. Ahora sí, estoy en la verdadera corredera. Ahora sí estoy corriendo de verdad, chicos. Así que... No se olviden de ver el video, que sé mi biografía. Está muy gracioso, de verdad, para todos ustedes. Mientras hago deporte, me comunico con todos ustedes. Los quiero y más tardecito hacemos otra. Kutek, sí. Ja, taraho. Pero no se olviden de ver. Y ya, tarahu. Eso haré. Sabré. involving el comercio.